Con el gusto de saludarles su servidor Merlín de Grupo Milet Radio y MB Pin de Semana con el CEO Miguel Bárcena, así como SMC Noticias México Internacional, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, nuestra empresa que ya tiene 20 años de estarle llevando información y también Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, que próximamente ya estaremos en frecuencia moderada, Hoy llevamos 20 años llevándoles buena música, buenos comentarios, buenos programas, en directo a sus recuerdos, sentimientos, sentido y sensibilidad auditiva. Y estamos llevándole un resumen de acontecer importante en el ámbito nacional y por supuesto también de lo que sucede en Oaxaca, aunque su servidor solamente está por la capital del estado de Oaxaca los lunes, los martes y los jueves, y el otro tiempo desde la capital de la República Mexicana, pues comentarles algunas informaciones que a mi parecer me parecen importantes y que me tomo el atrevimiento de dar pues un comentario, una opinión y aparte de ello dentro de la información. Imagínense que me llamó mucho la atención una columna de nuestro querido amigo don Eduardo Guerrero Gutiérrez sobre esta situación que ya comenzó a generarse, el que su servidor ya hace algunos días lo comentaba también en otro video, de que pues se acabaron los abrazos, ¿no? Se acabó la etapa del señor presidente Andrés Manuel López Obrador de que abrazos y no balazos y pues hoy ya se acabaron los abrazos y pues ahora están hasta cierto punto nada más los balazos, pero no tanto los balazos, sino lo que su servidor lo comentó en muchas ocasiones, que era el hacer acciones en realidad de prevenir, seguir previniendo el delito y de comenzar el primer paso hacia retomar la seguridad en el país, ¿sí? Porque digo ya cuántos días, ya más de 73 días en el asunto de Sinaloa, en el que pues bueno, el gobernador sigue en lo mismo, en de que a lo mejor son casos aislados, en que pues bueno, hay que se sigan peleando los dos grupos, ¿no? Los Mayitos y los Zambada, y pues bueno, la ciudadanía, el comercio, todo, o sea, ahí sí hay daños colaterales, pero hacia la ciudadanía, y pues bueno, ahora, con la puesta en marcha, a partir, esto es lo más interesante, a partir de la reforma que es aprobada, en el cual se le da el poder de investigación a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno Federal, Omar Harfuz empieza a actuar como él ha sabido actuar, Omar Harfuz no es de ahorita, es desde hace mucho tiempo, todavía existía la Policía Federal, en el que él ya estaba ahí en acciones, y conoce perfectamente este camino, y por eso considero que es bueno que se empieza a dar como el operativo enjambre, que va a empezar a permearse en toda la República Mexicana, y va camino hacia Oaxaca, bueno, de hecho creo que ya empezó en Oaxaca, con las detenciones tan importantes que en los últimos tres días se han, se ha comunicado, sí, y pues bueno, ¿por qué me llamó la atención esta columna de Eduardo Guerrero Gutiérrez, donde la titula la reforma que todos al parecer querían? Bueno, con esta reforma del 21 constitucional, pues también se avanza hacia una mayor centralización del aparato de seguridad, y lo que él comenta, porque el jueves pasado precisamente, pues la Cámara de Diputados votó una iniciativa de reforma al artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública, y pues ahora no hicieron falta ni chicanadas, ni tanto bla 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 bla, ni presiones para lograr la mayoría calificada, y pues todas las fuerzas, o sea, todas las fuerzas políticas, todos los partidos políticos, se alinearon y pues acompañaron esta iniciativa, quiere decir que fue algo que estaban esperando también los legisladores, ¿no?, y los senadores, ¿sí? Entonces, en esta, ahí en la Cámara Baja hubo, figure usted, 441 votos a favor, ninguno de los diputados, ninguno de los diputados presentes se abstuvo, y ninguno votó en contra, o sea, es curioso ver este consenso, ¿eh?, no siempre se ve definitivamente, ¿sí?, es curioso ver este consenso, y pues la reforma, por un lado, faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal para investigar delitos, y este es uno de los ejes que el nuevo gobierno, ¿sí?, a partir de que toma posición la presidenta Claudia Sean Bampardo, ¿sí?, es esto lo que ha planteado precisamente para su estrategia de seguridad, ya lo comentó en una de sus mañaneras del pueblo, cuando presentó precisamente la propuesta de esta reforma, antes que se fuera a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, Omar García Jafuz explicó cómo iba a estar esta reforma, y entonces, pues ahora la idea es ir más allá de las detenciones casuísticas, ¿sí?, estas detenciones casuísticas y operativos reactivos y avanzar hacia una verdadera estrategia de persecución penal, ¿sí?, que contribuya, pues obviamente, a disminuir el poder de fuego y la capacidad corruptora del crimen organizado, porque, pues, es lo que utilizan, ¿no?, ¿sí?, o sea, aquí es bala y te vas tres metros bajo tierra o presiona, en fin, ¿no?, entonces la idea es precisamente disminuir este poder de fuego y esta capacidad corruptora, porque, pues, de que fluye dinero, vaya, que fluye dinero, y lo acabamos de ver en las detenciones, las primeras siete, porque son catorce, las primeras siete en el Estado de México, la alcaldesa, los directores de seguridad pública, a pesar de que uno de ellos, pues, desafortunadamente, mejor prefirió meterse un tiro, ¿sí?, o sea, la conciencia ya no la aguantó, y, pues, bueno, ahora empieza a moverse todo. Según lo que se maneja es de que el siguiente paso es Oaxaca, y ya tienen en la mira varios de los municipios de valles centrales, ¿sí?, de los municipios conurbados de valles centrales en que van a meter el operativo, este, enjambre, ¿sí? Entonces, les comentaba yo, ¿no? Hay un detalle, sin embargo, en la reforma del 21 constitucional también se avanza hacia una mayor centralización del aparato de seguridad. De ahora en adelante, pues, bueno, a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí?, federal, le corresponderá, pues, coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia, ¿sí? Él va a coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia, que tanta falta ha hecho, o sea, sí existe, sí ha existido. Tu servidor comentaba en un video de que tuve la oportunidad, por ahí de 1980 al 83, de estar al frente de un equipo de seguridad federal. Y da, da mucho, es prácticamente la base para quitar muchas cuestiones delincuenciales, ¿sí? Y bueno, no solamente delincuenciales, ¿no?, sino de otro tipo también, pero bueno, no es el caso ahorita. Pero, qué bueno que ha surgido esto porque, como les decía yo, le va a corresponder coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia. Todas las corporaciones, ¿sí?, todas las corporaciones tendrán la obligación de entregarle información relevante en materia delectiva de toda la República, ¿sí? Además, tendrá nuevos, nuevos dientes para exigir a los estados y municipios una mayor coordinación, pues en lo sucesivo tendrá la facultad de auditar los recursos que les entregan para el fortalecimiento de sus policías. Dinero que va a llegar a las Secretarías de Seguridad Pública en las entidades, dinero que van a tener que comprobar. O sea, ya se acabó el, ¿no? Bueno, esperamos que ya se acabe, ¿no? Porque en materia de seguridad, ¿cómo hace falta precisamente el recurso? ¿Sí? Patrullas como en Oaxaca. En Oaxaca, afortunadamente, ya el señor gobernador, a través de la Secretaría Ejecutiva, ¿sí?, con Karina Varón, este, pues ya entregaron bastantes patrullas, entregaron material importante de comunicación, entregaron, pues bueno, ya, ya ahora sí se está viendo una policía en Oaxaca. Patan muchos elementos, claro, los que hay todavía no alcanzan como para, para toda la entidad, ¿no? Pero qué bueno que se está dando. Entonces, ahora, con esta reforma, al veintiuno constitucional, ahora la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal podrá auditar, ¿sí? O sea, podrá coordinar más y tendrá, como les decía yo, la facultad de auditar los recursos que les entregan para el fortalecimiento de sus policías. Y, pues bueno, indiscutiblemente que en algunas notas, en algunas informaciones que se han publicado, pues se ha señalado que la oposición, o sea, los partidos de oposición, ¿sí?, pues abrazaron esta reforma constitucional porque, como les comentaba yo en un principio, porque vieron que en esta reforma constitucional al veintiuno, o sea, el artículo veintiuno, ¿sí?, es un paso para sacar a las Fuerzas Armadas de la calle. Pero además, pues bueno, yo siento, como lo dice, como lo comenta en su columna Eduardo Guerrero Gutiérrez, yo siento de que no es tanto, no creo que vaya por ahí el asunto de tratar de sacar de las calles a las Fuerzas Armadas, sino que, pues, más bien esta reforma lleva nombre y apellido, pues que fortalece la posición del plamante, obviamente titular de la Secretaría, que es Omar García Jarpush, ¿sí? O sea, él tiene este proyecto y tiene este proyecto desde que estaba el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero sin embargo, las modificaciones que se aprobaron no van en detrimento del control militar. O sea, si pensaba la oposición que iba a sacar a los militares de las calles, pues yo siento que no, ¿no? Porque, como les decía yo, no va en detrimento del control militar sobre la Guardia Nacional, porque simplemente están dotando a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ¿sí?, de algunas facultades clave, pues para poder diseñar y poner en práctica, en coordinación con las corporaciones militares y civiles, pues estrategias más ambiciosas de combate al crimen organizado. Ahora, ese es el camino. Y una posible lectura es que, por ejemplo, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, pues este, calcularon que es conveniente darle un espaldarazo a García Jarpush, a pesar de que la reforma limitará la discrecionalidad de los contados gobernadores de oposición que queda. Y pues bajo esta óptica, ¿sí?, bajo esta óptica ningún partido, pues quiso quedar ahí como que mal, ¿no? No quiso quedar con obstrucciones. Y por eso mejor, como lo ve su servidor, pues mejor todos prefirieron cultivar esta buena relación con quien se perfila como el supersecretario. Y ya se, ya de hecho, Omar Jarpush es el supersecretario en cuestión de seguridad, ¿sí?, o como ya se le empieza a llamar, ¿eh?, el zar de la seguridad para todo lo que viene en los próximos años del sexenio con Claudia Sherman Parro, ¿no? Apenas estamos iniciando, apenas va para el tercer mes de estar al frente de la presidencia de la república, la doctora Claudia Sherman. Entonces, vienen cosas muy interesantes y ya se están viendo en cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, hay que ver también, pienso yo, la otra cara de la reforma. Es un gesto de la presidenta Claudia Sherman, ¿sí?, y obviamente del secretario García Jarpush, que, pues, levantaran la mano para decir que ellos sí quieren aventarse al ruedo. O sea, ellos sí quieren aventarse al ruedo y avanzar hacia la pacificación del país. O sea, ellos sí le están entrando, ¿eh? Ellos están entrándole a agarrar al toro por los cuernos, como decimos coloquialmente en México, ¿sí? Entonces, pues, bueno, como les decía, ellos sí se avientan al ruedo y el gran tema, ¿sí?, es el que, pues, los gobiernos anteriores, los tres gobiernos anteriores, pues, como que no dieron el ancho, vamos a decir, ¿no? Entonces, con la reforma, pues, Sherman, la presidenta Sherman y García Jarpush, pues, van a tener las facultades para intentar pacificar al país, ¿sí?, pero también asumen la responsabilidad política, asumen la responsabilidad política de dar resultados. Y vaya que no la van a tener nada fácil, ¿eh?, porque, pues, nadie sabe cómo va a escalar el conflicto entre los chapitos y los zambada, que ahí siguen dándose, pero con todo, ¿eh?, ¿sí? Y luego, pues, con la llegada ahora de, con la llegada ahora de Donald Trump en enero, ¿sí?, allá a la Casa Blanca, pues, se abrirá un nuevo frente de incertidumbre, porque será casi inevitable que haya tensiones, haya exabruptos, pues, que terminen por afectar la operación de las autoridades mexicanas, ¿sí? Así pasó en el 2019, no sé si recuerden, ¿sí?, así pasó en el 2019, cuando Donald Trump amenazó con imponer aranceles. Yo creo que sí nos acordamos quienes tuvimos la oportunidad de informar en aquella ocasión, en el 2019, esta situación que se le dio a Donald Trump de los aranceles, si México no tomaba medidas para detener el flujo de migrantes hacia la frontera norte, y va por el mismo camino en enero. Entonces, este es un tema también importante, ¿no? Así es de que, pues, a pesar de todo esto, parece que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, ahora con Omar Harcluch allí en seguridad, pues, arranca con la convicción de que será posible repetir la historia de éxito que se tuvo en la capital del país, aquí en la capital del país, por supuesto que sí hubo éxito. Digo, ahí está el atentado que sufrió Omar, ¿no? Se borrociaron la camioneta, pues, afortunadamente, pues, bueno, ya Omar conoce de esos asuntos, el señor secretario, ¿no? Entonces, afortunadamente no pasó a mayores, ¿sí? Pero bueno, arranca, pues, este gobierno con esta convicción de repetir esta historia que tuvo en la capital de la república, ahora en todo el país, ¿no? Así es de que, ya les comentaba yo que el pasado viernes, pues, bueno, ya se realizó este operativo, el operativo Enjambre, que fue encabezado precisamente por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en donde, pues, ya fueron detenidos, digo, ha sido noticia a nivel internacional, en donde fueron detenidos funcionarios de distintos ayuntamientos del Estado de México, en particular de los municipios que, pues, opera la nueva familia michoacana, ¿sí? Este, acordémonos que la familia michoacana, sobre todo la nueva familia michoacana, se ha caracterizado por ser una de las organizaciones criminales más agresivas, ¿no? Más metidas en política también, ¿sí? Y que más ha crecido en los últimos años. Entonces, allá entre los detenidos, pues, destaca, por ejemplo, ya les decía yo, la alcaldesa de Amanalco, en donde circuló por ahí ya un video, un audio, en donde está ordenando la ejecución precisamente de funcionarios de su gabinete, de su cabildo, pues, ¿no? Así es que, como les comentaba yo, yo creo que en estas semanas que vienen, vamos, o podríamos ver más operativos de este tipo, ¿sí? Ya les comentaba yo que por ahí empieza a circular unos nombres de municipios conurbados de valles centrales de Oaxaca, en que, pues, se, bueno, se empieza a manejar de que va a encarar este operativo enjambre en estos municipios, ¿sí? Y entonces, pues, bueno, está muy interesante. Ojalá por pacificar el país porque lo necesitamos, por terminar por esta, con esta inseguridad, qué bueno que está el operativo enjambre, ¿sí? La intención es limpiar algunos de los ayuntamientos donde la colusión con los criminales, pues, está bastante descarada desde hace un tiempo, y, pues, al mismo tiempo, mandar un mensaje a todas las autoridades locales, porque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Ya no piensa dejar que la delincuencia, pues, gobierne el país, ¿sí? O gobierne parte del país. Así es que, pues, como decimos, es mejor dejar de una buena vez de facilitar las actividades del crimen organizado y meterle duro a, pues, ir abatiendo esta, esta inseguridad que ya nos ha dejado bastantes, bastantes muertes. Ese es el comentario sobre el comentario que leí del amigo Eduardo Guerrero Gutiérrez, y ojalá que siga esta situación y que Oaxaca, como ya lo está haciendo, y lo he comentado, ¿eh? Ojalá que en las gabinetes, en las conferencias del Gabinete de Seguridad en Oaxaca, a la cual tengo la oportunidad de acudir cuando puedo viajar a la ciudad de Oaxaca, en que sea menos el dar a conocer los famosos comunicados que detuvieron a Pedrito, a Juanita, y de que una pistola y de que llevaba 20 carrujos y de que le sacó la lengua aquel, sino sobre temas importantes como estos que están sucediendo, ¿sí? Las detenciones del rojo, las detenciones del Henry, las detenciones de gente incluso cercana a algunos funcionarios actuales del gobierno del estado, que tratan de esconderlos, pero digo, quienes llevamos muchos años en este asunto, los conocemos desde hace mucho tiempo, y este, y pues que eso sea el Gabinete de Seguridad del gobierno del estado de Oaxaca. Está trabajando, ¿eh? No quiero decir que, no porque no se dé a conocer esto, no esté haciendo nada el secretario general de gobierno, y sobre todo Karina Barón, o el capitán Iván, están trabajando. Pero, así como hay que limpiar ayuntamientos, hay que limpiar a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, hay que limpiar a la Fiscalía, sobre todo a la Agencia Estatal de Investigaciones, y hay que limpiar incluso a las áreas de inteligencia, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Fiscalía. Yo tomo este atrevimiento de decirles que es importante. Gracias por escucharme, y nos seguimos en comunicación, en la información, desde el grupo Milet Radio, y MB Fin de Semana, con el licenciado Miguel Bárcena, y SMC Noticias México Internacional, desde la capital de la República Mexicana. Gracias por su atención. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores, provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial. Música. 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 Música.